El Migue 507 Letal El Mentao Chocomatic Chocomatic Destruyendo el sistema El Migue 507 Squat gal, touchy size red Fat gal, dred, dred Ta hita dana be a big red Play up with me boss like he ned Squat gal, touchy size red Yeo! Arren Guess who T.O.K. passing through Replace with no business a home Fi a boy where ya play number two Chichi boy can't power with with crew So we go salen Fire a fi bond No matter how dem time fi hold the fire down We keep it blazing Forever we a bond Keep the fire burning outer dan the sun Forever blazing When they take care to bout da maker Got the bomb bomb alone fi that shaker Some boy dem a disgrace the maker We a gon shoot dem out like a earthquakea We stand up behind the lyrics pa we tang We know the name we go We know the name we go Can we go bang Can we go bang Hey ok, gone again Just that day then I got a little money to burn Alright Alright ¡Gracias! 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 Destruyendo el sistema El Migue 507 Chocomate El teléfono hace ring, 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 ring Manda ping, 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 ping Cada vez que te sientes a re-shack Te acuerdas de mí Y cada vez que reviso el shock Tú te demoras para contestar Y sí, sé que soy yo que tengo que ir a buscarte Pero ya no olvida esa Todo el mundo sabe que eres de esa Ya, ya dale, ya dale Date pa' to' la señorita Este es el chico Me tienen en la cuerda, mami Ellos no te quieren pa' mí Ya sé que te van a decir Que dejes al que cante el Grammy Ya mismo te textean Pegando que a tus amigas ya cabrean Los mandes preguntando cuándo me dejan Pero tú a mí, aunque te desean Tenía que decírtelo Ellos lo que quieren es meterte Hablando al revés y quiero que todos los hachas me oigan ahora Mmm-hmm Yo hablo al revés y no me creen que escuchen Todo lo que yo te hablo te lo hablo Yo hablo al revés y no me creen que escuchen Yo hablo al revés y no me creen que escuchen Dete ch Это wild Yo hablo al revés y no me creen que escuchen Yo hablo al revés y no me creen que escuchen Yo hablo al revés y no me creen que escuchen Tengo también es que escuchen Managale 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 Stop girls every day Pegelina, Pegelina motion Pegelina, Pegelina Tu voy a la marca Tu lo va la marca We need to cure them Donete como el satélite Cuero, 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 cuero Llegué yo a picar Cuero, cuero El mentao, Choco Mati Tienen que respetar ya estaba escrito Las tías me dicen niño esta bonito En la cuenta tengo un par de mil y pico Si me muero hoy mañana resucito Yo no creo en Godman, yo no creo en Batman Yo no creo en tu tropa, yo no creo en nothing Puede pasar lo que sea, subir y bajar la marea Yo no creo en amiguitos, mucho menos en shorty boy Hay ratas y hay ratones Mantenga sus manos, brazos, pies y piernas dentro del freno Muchas gracias Choco Mati Tiene que ser Destruyendo el sistema El Migue 507 Destruyendo el sistema Destruyendo el sistema Destruyendo el sistema Destruyendo el sistema El Migue 507 Destruyendo el sistema Destruyendo el sistema Por eso nico Chocomate Girls, 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 girls Girls all over you Well every girl you feel whine I move your waistline All girls who no sing the punchline Gunk shot Gunk shot Gunk shot Soy my Gunk shot 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 No linga No linga No linga No linga No linga Them dancing style All out they did like Ding dong Come we show them fi do the No Linga Si you can see me come to the right As you can see me How you were We done everything And a bit of a gumball De tanto fumar, estoy monstruo seado Quiero que te sientas high Estoy high, yo me sé High And the belly, yo fui bangin', bangin' again And the flote que tantan tú, yo slam it again Every, 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 every Every time you turn, you turn on every spin, you spin, you spin After you decree, the prophet and the priest and the king Every time you turn, you turn on every spin This much Tomorrow you wake up, yo live-in When you're in a Zion, you don't see no The Woman When you're in a Zion, you don't see no The47 When you're in a Zion, you don't see my main When you're in a Zion, you don't get wild, boy When you're in a youthful, boy Woo, girl Woo, girl Will you my life be waiting Will you my life be waiting Canadians if you sing Me love your baby thing Your smile is everything I don't pull up a style to the brim Yo me love your baby thing Me love your baby thing El Mentao Show on Mati Destruyendo el Sistema El MIGA 507 Original Bad Wild City 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 Renegado Original Bad Wild City 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 Renegado Y es, es, y es el rookie otra vez Hay muchos rabiadores ahí en Andú Y ese rookie que los viene enterrando Su propia tumba ellos vienen cavando Cuando me oyen cantar Todas las chicas que están más calientes que el sol Hagan una línea que llegó Nando Booman Hagan mercy Give me no, give me no, Vicka Traiga más la chica más caliente que el sol Traiga más la chica más caliente que el sol Traiga más la chica más caliente que el sol La Mombón las, mamá tú, mamón Traiga más la chica más caliente que el sol Traiga más la chica más caliente que el sol Yeah, yeah, yeah Es all about the girl, yeah man, yeah Call you man, call This girl don't tell me about pain, pain Pussy on the fire from my Piqui, no the brain, brain Ninety-pais-daw, I'm a start to me never Choco Mati El Mentao Choco Mati Look from the girl there, ¡Suscríbete al canal! 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 Con Instagram a fuck with me, Psyche No trust man, I stretch that Listen my voice, looking in my mind Listen my voice, looking in my eyes Listen my voice, Barry Welcome to Hollywood City Call ya, no pienses que es mentira Que en el mundo hay Listen my voice, listen my voice Looking in my mind, ey Listen my voice, looking in my eyes Listen my voice, Barry Welcome to Hollywood City Call ya, no pienses que Es mentira, que en el mundo hay Alguien que quiera acabar con tu vida Que esto fecho parece un kila I don't know why Because Si yo le dije que la amé Ya se le olvidó yo de mi parte tratarte De hacerlo yo, aunque no sé si yo podré Es que el ghetto te da tu rapeta Yo como a ti Desde que subí y ahora tengo más fama Me están buscando peor que Osama Soto él en la cizaña y el drama Voy a recostarme en mi cama Meditando y fumando marihuana Que yo le he hecho, yo no le he hecho nada Yo, pero si esto es war Yo y mi ghetto entonces vamos pa'l war Guerra que se formé No cambien de ID No se pinte en el pelo de Flesh Guerra que se formé Lo mismo que a ti Y ella me está pasando a mí Guerra que se formé Cuando viene contra mí Uno por uno le doy su fin Guerra que se formé Tres 21, boy, yo, we got now we have a poppin' You now How we roll Yo 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 Ay, 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 si es que no se puso de malanada Ay, 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 si es que no se puso de malanada Ay, 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 si es que no se puso de malanada Mis honesta, uplifle, piu, bro Dem only can wish, dem only can talk Dem never walked the road where we walked Steven, no frita we got And dem trit were just on lavo una fo' free dad Bad minas too pi los people Chantieche, letta you react el loco Una motita pa' el chante Una motita pa' el chante Chocomate Maquina de agolidia Mane que me transan con mi hipocresia Eso es lo que vivo cada día Pero yo sé Que tengo a alguien que me protege Cuando en el área hay terror Que los chacales se pasean por mi sector Cuando el diablo está haciendo su labor Yo solo sé Que tengo a alguien que me protege Escucha lo que te voy a decir Y espero que no te vayas a sentir Yo sé Que tu blog Andas haciendo huevazón No te lo haces Mira pa' atrás Y no le des la espalda Por no estar Recuerda que ya está El Kid Entrando Hola, ¿qué tal? Veo que muy bien te va Y sé que no es casualidad Que hoy te haya visto pasar La noche se hizo para amar Y tú pensaste mal Roquerita porno Estar Mmmmm Hoy luz es igual Una estrella porno Mmmmm Como una como tú Me conformo Mira So much Egyptian Yo soy incomes Y yo soy Yo soy hija Mi concentración Y yo soy Y yo soy 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 ¡Suscríbete al canal! 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 El Migue 507 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!